Es la una y media, es la una y cuarenta y dos, son las dos y quince, son las dos y veintiocho, son las tres y trece, son las tres y cincuenta y siete, son las cuatro y diecinueve, son las cuatro y cuarenta y cinco, son las cinco y cincuenta y cinco, son las cinco y diez, son las seis y dieciséis, son las seis y treinta y uno, son las siete y cuarenta y nueve, son las siete y diecinueve, son las ocho y cincuenta y cinco, son las ocho y treinta, son las nueve y cuarenta y cinco, son las diez y quince, son las diez y treinta y seis, son las once y veintiuno, son las once doce y cincuenta y ocho, son las doce.